Me gusta verte oír, hacerte sentir, rascarte la razón Me gusta oírte cantar, verte soñar, quiero estar con vos Me gusta el fuerte mar de tu sinergia, quiero lo mejor Me gusta el simple olor de tu timidez, dame más calor Me gusta tu sonrisa, tu soledad, dame más mi amor Me gusta dibujar tu cicatriz, arde el corazón Me gusta pelear en tu guerra interna, sangre de mi amor Me gusta navegar en tu cielo gris, vámonos los dos Y estás tan lejos Me siento lejos Escucho lejos Y estás tan lejos De mí Con la cita querida, mi llanto, y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones, y con tus besos que me mejoras Me gusta oírte hablar, reconstruir las dudas de mi amor Me gusta oírte gemir, morder tu piel, venirme en tu interior Me gusta el sexo Me gusta el sexo oculto y tu madurez, despiertas mi vigor Me gusta el sexo oculto y tu amor Me gusta el sexo oculto y tu cuerpo en mí, dame más calor Con la cita querida, mi llanto, y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones, y con tus besos que me mejoras Déjame decirte que te estoy soñando Déjame decirte que me estoy muriendo Déjame decirte que me estás doliendo Déjame serte fiel Déjame decirte que te estoy soñando Déjame decirte que yo estoy sufriendo Déjame decirte que me estás doliendo Déjame serte fiel Y estás tan lejos Me siento hueco Escucho huecos Y estás tan lejos Y estás tan lejos Lejos De mí Mamacita querida, mi llanto Y mis penas y mi desencanto Necesito que no me abandones Y con tus besos Y con tus besos que me mejoras Dale Hollajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video